El zoológico la Aurora fue testigo de un milagro al ver nacer a tres tigres de bengala, algo que no sucedía desde hace 25 años. Romina, una hermosa tigresa albina y Dalí son los orgullosos padres de tres maravillosos y saludables felinos que nacieron el 30 de agosto y definitivamente captarán la atención de todos los visitantes del zoológico. El peso promedio de las dos hembras y un macho oscila entre 16 y 18 libras y pueden alcanzar a medir 3 metros de largo y pesar hasta 500 libras. Próximamente, las autoridades del zoológico iniciarán una campaña para que el público pueda bautizar a los tres encantadores felinos, de acuerdo con Kurt Duches, gerente del Departamento Técnico del Zoológico. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.